La joven compañía toma el control de los clásicos, si Homero levantara la cabeza. Pues si levantara la cabeza les diría que genial, que otra cosa les va a decir. Buscando en la agenda cultural alguna novedad que te fuera especialmente afín, hemos decidido enseñarte a la joven compañía que estrena Proyecto Homero. A ver qué te parece. Vamos a ser testigos de un envite épico, el encuentro de los jóvenes con Homero, o sea, con el ser humano reconociéndose como tal, sin miedo. Para ponernos en situación, decidimos introducirnos de lleno en el mundo griego. Alberto, ¿como traductor de griego te importaría pedir la comanda en ese idioma? Ningún problema. El Proyecto Homero consiste en dos obras autónomas, Iliada y Odisea, que el espectador puede elegir ver juntas o por separado, pero que dialogan entre sí, con personajes que se repiten y frases reconocibles compartidas. Homero nos muestra la luz en todo momento, como en mitad de la oscuridad, en mitad de tanto horror, el ser humano es capaz de seguir generando belleza, aferrándose al amor, aferrándose a la amistad, aferrándose a la esperanza, aferrándose al mañana, al recuerdo, y eso es algo absolutamente fascinante, porque son dos obras, yo creo, fundacionales del pensamiento europeo. Toma mi propia vida si quieres, coge toda mi riqueza y entrégasela a los griegos, pero yo no le cedo la mujer que quiero a ningún hombre. La Iliada habla de guerra, muerte y dolor. La Odisea nos trae aventuras y poesía, dos poemas épicos profundamente humanos que han transformado a todo el que los ha transitado. La emoción que están sintiendo los chicos de la joven compañía, para mí como autor, es una de las vivencias más radicales e importantes que yo he tenido en el teatro. De repente estás trabajando con ellos y se ponen a llorar, y lloran y no paran de llorar, y qué te pasa, qué te pasa, y entonces paran y dicen, es que ya me entiendo. Y tú, no sé, a mí me llega eso como una flecha increíble, y todo este esfuerzo heroico vale que un chaval, un joven, se sienta con la energía y con la fortaleza para continuar su camino. Importantísima tu frase, la guerra, es una cosa lejana absolutamente, porque precisamente eso es lo que él va a pretender. Tendrá que hacer este viaje para olvidarse de la guerra, pero que haya cicatriz, que no le hagan olvidarse del todo. ¿A cuántas sirenas tocamos? ¡Pará! El imprudente que se acerca a ellas y escucha ya su voz. Mamá regresa a su patria y abraza a su mujer ni a sus hijos. Yo en la odisea he tenido una lección muy alta de vida, y es el no hundirse. Habrá naufragios, habrá obstáculos, pero la vida es eso, un viaje, y no tenemos que estar presos de la nostalgia. Y eso es lo que yo he aprendido con la odisea. Una carencia de la niñedad. Las caricias limpian de recuerdos la piel. Y a nosotras nos sobran las caricias y los besos. No te daremos hijos, pariremos tanto. ¿Qué más buscas, Luis? Esa es tu patria, esa es tu mitad. Soportarte, remontar la guerra y olvidarla. La Ilíada era algo de carpe diem, pese a todo, de no sabemos cuándo va a desaparecer, la muerte puede cosechar nuestro cuerpo mañana, y sin embargo el tiempo que tenemos es el tiempo absoluto. Disfrútalo, no lo temáis. Desde luego el futuro es un sitio movedizo, pero pese a todo es el sitio que nos pertenece. El pasado ya está atrás. Miremos cómo ser hombres y mujeres mañana. Ni la vida como fue. Hay que vivir. Y este mensaje, en este mundo, en este momento, a tantos jóvenes, y no quiero ser tampoco paternalista, es decir, pero me parece importantísimo, ¿no? Decirle, por favor, salir ahí fuera y vivir. No pasa nada, no tengáis miedo. Hay que vivir. No tienes de qué avergonzar. Hace demasiado tiempo que no sientes la caricia de un hombre. Hace demasiados veranos que tu cuerpo no se encuentra con otro cuerpo al cabo de lo oscuro. Pues veo a los integrantes de esta joven compañía y te veo a ti hace unos años, con los ojos abiertos de par en par, comiéndote el mundo, ¿o no? Sí, sí, la verdad es que, bueno, se les ve muy bien a esta joven compañía, ¿no? Se les ve con ganas, se les ve muy auténticos, se les ve con mucha garra. Y, bueno, espero que fueran así también mis inicios, ¿no? Con esa garra y tal. Luego, poco a poco, pues nos vamos también un poco diluyendo en ese sueño, pero, bueno, intentamos atrasarlo, ¿no? Que vaya siendo poco a poco.